Garantito Garantito Nuevamente Cierro en mis brazos tenerte Proyecto Charagua En principio me parece que es algo que era necesario en Rosario necesario en el país tomarlo incluso con la seriedad que se está tomando gente que inició con Ezequiel de Luis estudiando charango y después una inquietud de varios músicos pero sobre todo la cabeza de ese en crear algo algo que se pudiera hacer en conjunto más allá de las clases particulares que él da y bueno en un momento me ofreció sumarme de hecho nomás le dije que sí, cada uno por nuestro lado tratamos de encontrar músicos que estuviesen abarcando este tipo de música este tipo de instrumentos y bueno fue creciendo, lo veo muy sólido con mucho futuro así también como es el principio Ezequiel para mí uno de los charanguistas con más futuro ya te digo, no hablo de Rosario sino que hablo de a nivel país con mucho crecimiento, muy aplicado en su instrumento y bueno la alegría que esto suceda en Rosario sí, que suceda en Rosario yo vengo haciendo esta música hace ya un poquito más de 25 años y soy integrante de un grupo que tiene casi ya 40 años en la ciudad como los Corus y que por inquietud a lo mejor los Corus como bien dicen quiere decir emprendedores en la lengua leca quiere decir emprendedores muchos, muchos de los músicos andinos que hoy están en la ciudad de Rosario porque hemos llegado a las escuelas dando información haciendo recitales didácticos se han entusiasmado con este instrumento porque en realidad no pertenecen a la ciudad de Rosario pero sí, son de este continente cada uno llevamos un poquito de este sonido en la sangre creo y volviendo a Charagua que fue la pregunta inicial espero que tenga muchos años de vida esto que marque algo importante a nivel ciudad a nivel país y porque no continental es una es algo que está creciendo y veo que con mucha fuerza y que nos hace falta sobre todo a todos abarcarnos en la música en la cultura hoy yo cada día voy conociendo más gente que se arrima a integrar Charagua y cada uno tiene un oficio diferente una profesión diferente y se ha volcado por la música por la música andina por el charango por la esquena tenemos bandoneonistas en el grupo va creciendo va creciendo y estoy muy contento de ser parte de Charagua los años con la música y la escenar cita vamos a ver no con la música por la música Charagua Charagua es un proyecto comunitario, podemos decir que surgió por una necesidad de juntarnos a compartir la música a disfrutar, a matear y a compartir cada uno lo que tenía empezó a orillas del río, debajo de un árbol de moras donde empezamos, sobre todo la invitación fue a los charangos a varios charangueros que había acá en Rosario y fue empezar a hacer sonar, a hacer sonar esos instrumentos a compartir y no tenía como objetivo un proyecto cultural, una orquesta o lo que fuera sino que era un momento solamente para compartir de charangos de alguna forma viene un poco el nombre de ahí si bien es un tema de Víctor Jara, Charagua que también es algo que nos representa Víctor Jara como autor, músico, compositor pero esta mezcla de charango y agua que surgió ahí debajo de ese árbol de moras a orillas del río bueno, hoy ese proyecto fue creciendo porque así como había varios charangos que venían tocaban, algunos dijeron yo puedo ir con mi quena, puedo ir con mi guitarra puedo ir con mi percu y de repente puedo ir a cantar y así sucesivamente hasta que dio a luz lo que en algún momento arrancó siendo una orquesta de música latinoamericana que después luego se le fue sumando bailarines se le fue sumando recitados se le fue sumando las ganas de cada uno de expresarse de alguna forma y de hacer sonar la orilla esto que nosotros decimos charagua, suena la orilla empezó a hacer esto de empezar a contar lo que está al margen de la cultura, al margen de lo social al margen, en las periferias de los barrios hacer sonar esas historias y contar desde la música, el arte el teatro, si así fuera también empezar a contar esas historias que están en la periferia, en el borde, en la orilla entonces, charagua eso es un proyecto comunitario en el que todos damos todo lo que podemos dar nos expresamos desde múltiples lugares o desde el lugar que podemos y que queremos y queremos hacer sonar la orilla nuestras orillas esas historias, esas realidades esas personas, esas cuestiones que están al margen al borde, en la orilla para mí charagua es una manera de expresarme está bueno compartir con otra gente con otros músicos conocer gente aprender de otra gente el proyecto está muy bueno y bueno, la verdad que estamos muy contentos y nosotras y nosotras ¡Gracias!